En aquellos días, Ana estaba sentada, oteando el camino por donde tenía que llegar su hijo. Tuvo el presentimiento de que llegaba y dijo al padre, Mira, viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías antes de llegar a casa, Estoy seguro de que tu padre recuperará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las nubes de los ojos se contraigan y se le desprendan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Ana fue corriendo a arrojarse al cuello de su hijo diciéndole, Te veo hijo, ya puedo morirme. Y se echó a llorar. Tobit se puso en pie y tropezando salió por la puerta del patio. Tobías fue hacia él con la hiel del pez en la mano. Le sopló con los ojos, le agarró la mano y le dijo, Ánimo padre. Le echó el remedio, se lo aplicó y luego con las dos manos le quitó como una piel de los lagrimales. Tobit se le arrojó al cuello llorando mientras decía, Te veo hijo luz de mis ojos. Luego añadió, bendito sea Dios, bendito su gran nombre, bendito todos sus santos ángeles. Que su nombre glorioso nos proteja, porque si antes me castigó, ahora veo a mi hijo Tobías. Tobías entró en casa contento y bendiciendo a Dios, a voz en cuello. Luego le contó a su padre lo bien que les había salido el viaje. Traía el dinero y se había casado con Sara, la hija de Raquel. Está ya cerca a las puertas de Nínive. Tobit salió al encuentro de su nuera hacia las puertas de Nínive. Iba contento y bendiciendo a Dios, y los ninivitas, al verlo caminar con paso firme y sin ningún lazarillo, se sorprendían. Tobit les confesaba abiertamente que Dios había tenido misericordia y le había devuelto la vista. Cuando llegó cerca de Sara, mujer de su hijo Tobías, le echó esta bendición. Bienvenida hija, bendito sea tu Dios que te ha traído aquí. Bendito sea tu padre, bendito mi hijo Tobías, y bendita tu hija. Bienvenida, esta es tu casa. Que goces de alegría y bienestar, entra hija. Todos los judíos de Nínive celebraron aquel día una gran fiesta. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios y honda edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado.